La Patagonia Tras los pasos de Martínez de Sati, el enfermero santo de la Patagonia, estamos aquí en un lugar emblemático donde él, en otro contexto quizás, pero en este mismo lugar, en este mismo espacio físico, solía pasar sus horas libres jugando a las cartas, jugando a las bochas, y acá estamos con Patrícia. Patrícia que tiene un testimonio de Sati en tu propia vida. Así es, sí, hola, ¿qué tal? Sí, yo a Don Sati, personal, lo conozco desde hace muchos años, como para poner mi fecha, el año 2020 me hice a pedirle a Don Sati, y exactamente el 8 de junio del 2013, si yo tengo un accidente, se me prende fuego la ropa que tengo cuesta y me quemo mis piernas. En ese momento, cuando me están sacando de mi casa ya, para mi vida, lo primero que hice cuando me sentaron en la ambulancia, me dijeron a Don Sati, que por favor me ayuden, por favor me consulten, era un muchísimo dolor que ese día, muchísimo. Sati está presente en mi vida siempre, siempre, ante cualquier adversidad yo le estoy pidiendo a él. Bueno, y ese día precisamente que me internaron en el hospital, tenía un 20% de su cuerpo afectado, con quemaduras muy graves. Lo sentí, lo sentí gracias a él. Yo no me traté de tener una infección, porque era una gente quemada, es muy vulnerable, y pude pasar esas cosas. Se va a hacer un buen tiempo internado, porque se llevó una recuperación, un despertos, operaciones, día por medio, con el corazón, con el corazón, lo que sea, cualquier cosa. Y gracias a Dios, gracias a Don Sati, que siempre está presente. No, no, no me pasó. De hecho, mis hijas, porque estoy segura que fueron hasta la imagen de Don Sati, y le pidieron, porque esto es lo que vamos a transmitir a nuestras generaciones, a los que nos suceden. Son mis hijas, son mis sobrinos, mi nieto, ahora mi nieto, de cuatro años, también sabe de Don Sati. Son muchas las experiencias, pero yo, gracias a él, han pasado muchos años, y lo que me dijeron son cicatrices, pero funcionalmente, bien, bien. ¿Puedes decir, sin temor a equivocarte, que más allá de esto no o no, en el santoral, Sati es un santo? Para mí, Sati es santo desde hace mucho tiempo, no ahora. Es Sati es nuestro santo. Sí, 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 realmente. Confiamos mucho, mucho, mucho en él, porque la verdad es que sí. Y está presente en nuestras vidas todos los días, todos, todos, todos los días. Porque cada vez que paso por la imagen de Don Sati en el hospital, siempre me persiguen y les doy gracias. Y les pido por la gente también que está internada, que les diga un poco el dolor. Sí, pero realmente Sati es santo y está donde corresponde. Cierta vez llegó al hospital San José una persona que estaba quemado en su totalidad, en su cuerpo. Y Sati lo atendió, curaba sus heridas, lo vendó. Lo vendó tanto que parecía una momia egipcia. Y pasaba el tiempo y esa persona dejaba oler un perfume no muy rico. Y todo el mundo le decía, Sati, Sati, que sacarle las vendas. Y él decía, esperemos, esperemos, esperemos. Y esperó el momento que es no adecuado. Él solo levantaba un poquito las vendas y seguía cuidando a esa persona. Hasta que un día se decidió a sacarle las vendas. Y esa persona, que se había quemado totalmente, el 95% de su cuerpo, no tenía una sola cicatriz. En uno de los tantos milagros de este Nuestro Santo de la Patagonia. ¡Gracias!